Halloween y Día de Muertos están cerca, los tazones de dulces están rebosantes, los mini monstruos listos para devorarlos, y los survival horrors listos para ser jugados, Silent Hill, Resident Evil, Evil Within, pero... ¿y los pixeles? ¿y lo retro, apá? Bueno, pues vamos a ver algunos títulos de terror antes de que el survival horror se pusiera de moda. Esto es, Pixeles Tenebrosos. Monster Party Una gárgola viviente llega de una dimensión apoderada por la maldad, así que esta gárgola viaja a nuestra dimensión, y en lugar de pedirle ayuda al ejército, a la policía o al glorioso presidente Putin, ¿pide ayuda a Mark? ¿Un niño que vuelve de su práctica de béisbol con un bat en la mano? Bueno, así que Mark se monta en su nuevo amigo, ¿eh? Y se lanza en esta bizarra y oscura historia. A pesar de que el juego luce de forma infantil e inocente, esto es solo una fachada para que los papás ochenteros no se alarmaran, ya que la historia y las situaciones se tornan un tanto espeluznantes. El juego está ambientado por cadáveres de monstruos, cráneos sangrantes, piernas saliendo de cementerios y una gran variedad de enemigos salidos de la mente de un psicópata. Este es uno de esos juegos extraños que no podrás dejar de jugar, hasta terminar todos esos oscuros y pútridos misterios que lo rodean. Monster Party para la Nintendo NES. Un juego de computadora que nos relata cuando un meteorito cayó cerca de una mansión, donde casualmente vivía un científico loco de nombre Fred Edison, que empezó a experimentar con dicho meteorito. Los experimentos cada vez eran más terroríficos e inhumanos. Hasta que un día el profesor Fred sale de sus cabales y secuestra a una chica de nombre Sandy para sacarle el cerebro y convertirla en un zombie. Pero no contaba con que su novio y sus amigos se adentrarían en esta mansión en su rescate, recorriendo todos sus cuartos. Tan variados como una sala de tortura, una sala llena de arcades clásicas, un cuarto radiactivo y claro, una salita de té, entre muchos otros. El juego tiene varios finales, por lo que su nivel de rejugabilidad es alto. Si quieres estar al filo del sillón y con esa sensación de que alguien te observa por detrás mientras juegas, Maniac Mansion es para ti. Monster in my pocket ¿Recuerdan el concepto Monster in my pocket? ¿Tarjetas? ¿Caricaturas? ¿O las figuritas? Bueno, pues ha vuelto en forma de retros cápsula del videojuego de NES de Monster in my pocket desarrollado por Konami. No se confundan con Pocket Monster. Aquí la historia nos narra como Warlock quiere apoderarse del mundo por alguna extraña razón. Así que envía un hechizo para que los monstruos queden reducidos si se oponen a él. Pero eso no impide que Drácula y Frankenstein salgan a defender el mundo con todo y sus 7 centímetros y medios de estatura. Un plataformero de acción rápida y demasiado divertido. Un título para la Nintendo NES. Este es un juego desarrollado por la empresa Exidy, que al parecer estaba fundada por asesinos seriales y pervertidos de lo peor. En este juego no tienes ningún objetivo, ninguna misión, ninguna motivación. Más que disparar con tu zapper a aparatos de tortura que se activan para causar daño y hasta la muerte de víctimas inocentes. Si tú eres una de esas personas únicas y especiales que gusta del gore y la violencia sin sentido, este juego es para ti. Mutilaciones, decapitaciones y mucho dolor es lo único que ofrece este juego. Cabe señalar que este juego no está licenciado por Nintendo. Era un título no oficial en la consola de Nintendo de 8 bits. Y ya casi para terminar, hablaremos de Nightmare on Elm Street. Un título basado en esa popular saga de terror, pero principalmente enfocado en la tercera película, donde los protagonistas podían controlar sus sueños. Así en el juego, teníamos la posibilidad de transformarnos en un hábil ninja que dispara estrellas y da patadas voladoras, una gimnasta que lanza jabalinas o en un poderoso hechicero. En el juego, teníamos que ir recorriendo varias mansiones, mismas que albergaban los huesos de Freddy Krueger esparcidos por toda la casa. Una vez reunidos, podíamos enfrentarnos al poderoso Freddy, para no verlo jamás. Pero no te confundas, durante el juego, Freddy podría aparecer sin decir agua va, así, sin más, sin equiparte de vida ni items, ni darte paz antes. Este juego salió para la Nintendo NES y fue desarrollado por el antiguo equipo de Rare, pero distribuido por la empresa LJN. Este juego es un título de hasta 4 jugadores simultáneos, cosa que no era tan común en su tiempo. Y bueno, podríamos hablar del juego de Viernes 13, de adolescentes con distintas habilidades. Bueno, todos tenían habilidades, excepto el gordo. El gordo no sirve para nada, para nada. Si solo te queda el tripón, mejor resetea al Nintendo y comienza de nuevo. Bueno, podríamos hablar de este juego, pero ya todos lo hemos jugado. En su lugar, haremos una mención a un juego lleno de terror y pixeles. Pero no es retro, es un majestuoso juego indie. Llamado Lone Survivor, donde nuestro personaje despierta con un cubrebocas, al parecer infectado con alguna extraña enfermedad como el resto del mundo. Pero no recuerda nada, no sabe cuánto tiempo tiene viviendo ahí, ni quién demonios es. Así, que decide investigar el edificio donde vive, pero se da cuenta que extrañas criaturas aterradoras, que les encanta la carne podrida, vagan libremente por todo el edificio. Todos sus vecinos, al parecer, saben algo que él no, y actúan de manera sospechosa. Si a ti te gusta el pixel art y el suspenso y terror tipo Silent Hill, este juego te encantará. Te recomiendo darle una checada, además de tener un muy bajo costo. Muy bien camaradas, estos son algunos títulos retro que puedes jugar esta noche del diablo. Recuerden, feliz Halloween y let's play Retro Gamer.